Hablamos de sexto gol porque este fin de semana se viene la primera fecha del campeonato 2024 para la categoría sub-14 que se va a desarrollar el sábado en Cultural Argentino y para la primera división tanto en hombres como en mujeres que tendrá lugar en Ferro de Pico. En la antesala de este debut en Genial Pico para el Deporte Campeón del Mundo en la India el año pasado hablamos con la Presidenta de la Federación, con María Lidia Pizano que nos comentó justamente los detalles de este primer fin de semana y los objetivos que tienen para el torneo provincial durante todo el año. Este fin de semana será la primera fecha en dos categorías la sub-14 que juega en el sábado en Cultural Argentino y el plato fuerte que es la primera, en este caso esta vez por primera vez en la provincia en forma sistemática la rama masculina y la rama femenina que se desarrolla todos los años así que el domingo en Ferro de Pico se podrán ver estos partidos de varones y de mujeres. Mayores siempre es el espejo donde todas las jugadoras de formativas y de las categorías más chiquitas se miran. El año pasado fue un año muy importante para el sexto nacional con el campeonato mundial con la premiación de Carla Gerbaudo o Valeria Gacio que si bien ellas habían sido convocadas a la selección por otras federaciones a las que representaron años anteriores este año son jugadoras de la Federación Pampeana y yo creo que siempre se apuesta a la categoría primera o sea es la categoría más importante. ¿Qué tal la cantidad de equipos? Sobre todo en mayores que es como decías vos el espejo ¿Se han logrado sumar o han sumado jugadoras a los equipos que participan? El año pasado tuvimos solamente tres equipos con participación en primera femenina y este año incorporamos a Esportivo Toai que siempre estuvo pero el año pasado no participó y bueno el hecho de que se haya incorporado la rama masculina con cuatro equipos o sea el lanzamiento del torneo en esa rama y lo hace con la misma cantidad de los equipos femeninos bueno la verdad que le da al sexto por ahí otra mirada y otra apuesta al futuro. ¿Cómo lo van a llevar adelante el calendario? En principio la propuesta de la primera es juegan las dos ramas en la misma sede por una cuestión de arbitrajes también porque es algo que no abunda en la Federación Pampeana es algo en lo que empezamos a trabajar este año es algo que digamos es muy necesario pero sabemos que son pasitos muy chiquititos los que se dan desde ese lugar entonces por ese motivo las dos categorías tienen que jugar al mismo tiempo está organizado para que jueguen los varones en paralelo, las mujeres en paralelo pero tiene que ser en la misma sede probablemente si hay algún club que no tiene dos canchas pero bueno sí en la misma localidad no podemos todavía probablemente el año que viene sí dividirlo y además por una cuestión de calendario está súper ajustado el calendario por suerte hay muchísimas cosas este año. Nos pareció la forma de poder llevarlo adelante y por supuesto el domingo va a ser como una evaluación una observación a ver en realidad si esto resulta, cómo se desarrolla, cómo se puede llevar adelante pensamos que lo va a ser bien pero bueno tenemos que verlo en la práctica.